Transmitiendo. 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 Las cargas laborales, las vorágenes en las que cada uno nos encontramos, que son los retos del día a día, poder darnos este espacio para escucharnos, para dialogar, para reflexionar sobre nuestro quehacer. Y en este sentido, el día de hoy tenemos un tema fundamental que tiene que ver con el arte en el espacio público como un acto de resistencia e identidad. Y tenemos el agrado de contar con las experiencias, los saberes, los aprendizajes de Adriana Peralta, de Liliana Albornoz y de Mauricio Delgado, a quienes voy a presentar desde el inicio, voy a comentarles un poquito la trayectoria de cada uno para ya luego pasar directamente al espacio de diálogo. Vamos a presentar a Adriana, quien es quien va a abrir el espacio de diálogo. Ella estudió periodismo en Brasil y cursó una maestría en comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente ella es fotógrafa independiente. Adriana ha trabajado varios años como editora de las revistas Parlante y Warmi, del Centro de Educación y Comunicación Guamán Poma de Ayala, y también ha trabajado como reportera gráfica del diario La República. Su presencia es notoria en la escena del arte y la cultura en Cusco. Es también encargada del área de proyectos fotográficos de la editorial independiente Seques Editoriales. Su trabajo como fotógrafa es esencialmente documentalista. Bienvenida Adriana. Posteriormente nos va a acompañar Liliana Albornoz. Liliana es bachillera en Ciencias y Artes de la Comunicación, con especialidad en Artes Escénicas, becada en el Máster de Prácticas Escénicas y Cultura Visual de la Universidad de Alcalá, en colaboración con el Museo Reina Sofía, La Casa Encendida y Matadero de Madrid. Su trabajo parte desde las artes escénicas, siendo esta su formación inicial, para luego trasladarse en el campo del arte acción. Se centra en el art body y en el arte acción, donde empieza a investigar piezas en relación a su cuerpo, el cual es su principal material. Explora diversos temas que van desde el género, identidad, resistencia, memoria, y también Liliana investiga desde el límite de lo público, privado e íntimo. Así que va a ser un gusto poder escucharte, Liliana. Bienvenida. Y vamos a cerrar el espacio de diálogo con Mauricio Delgado, quien es artista visual y museógrafo, museógrafo que desarrolla proyectos a través de la pintura, el diseño, la instalación y la intervención urbana. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Perú, en España, en Cuba, en Estados Unidos, en Alemania, en Colombia, en El Salvador, entre otros países. Es miembro activo y fundador de la Asociación Cultural Museo Itinerante Arte por la Memoria y del colectivo La Brigada Muralista. Actualmente trabaja para el área de museografía de la Casa de la Literatura Peruana. Su proyecto colectivo Arte por la Memoria ha recibido el Premio Príncipe Claus en el 2014 y en el 2002 el Premio Nacional de Artes y Ciencias en favor de los derechos humanos. Así que bienvenido, Mauricio, también a este espacio de diálogo que, como ven, nuestros participantes que nos acompañan tanto a través de la transmisión en Facebook, como también aquí en el link de Suma, a quienes les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos muchísimo por acompañarnos. Así que, sin más, vamos a dar paso a Adriana Peralta para que en una intervención inicial de 12 minutos nos pueda contar sobre tus experiencias. Un poco Adriana, mirando y tratando de reflexionar sobre cómo los espacios públicos se transforman en escenarios donde la ciudadanía tiene la posibilidad de manifestar sus opiniones, sentimientos, posturas políticas, a través de diferentes expresiones artísticas. ¿Cuál es el rol del arte público en la construcción de ciudadanía? Y también cuáles son los retos que implican trabajar en un espacio como este. Adelante, Adriana. Gracias, Gloria. Gracias por la invitación. Y gracias también por la oportunidad de dar un poquito a conocer cómo se vive en el Cusco y cómo se fortalece o qué espacios se utilizan para fortalecer la identidad acá en Cusco. Este, yo como soy básicamente fotógrafa y me llamo a mí misma cronista del Cusco, ¿no? Entonces, a través de mis imágenes pretendo mostrar cómo es la vida de la gente acá, nuestras tradiciones, nuestra identidad, nuestra cultura. Entonces, respecto al tema del arte en el espacio público, resistencia e identidad, pues tengo muchas imágenes en mi archivo porque los encuentros, las reuniones, las manifestaciones de los cusqueños se dan en espacios recurrentes, ¿no? Acá en la ciudad, sobre todo en el centro. Entonces, he organizado una muestra ahorita rápida para ustedes, a ver si me da el tiempo. He organizado lo que yo considero que son los espacios y las manifestaciones en relación al arte en los espacios y a la erupción en los espacios públicos. Entonces, vamos a comenzar para ir con el tiempo. Bien, entonces, acá estoy compartiendo mi pantalla y he dividido en seis temas o que a mi criterio considero que puedo contar lo que quiero decir, ¿no? Entonces, voy a empezar un poquito según la importancia que le podemos dar a cada, por si me falta tiempo, ya dejo para después lo que no es tan importante. Así que empezaré por las marchas, porque las marchas yo creo que es el espacio donde la gente manifiesta con todo su pensar político, su rechazo, sus reivindicaciones, ¿no? Entonces, ahí vamos. Voy a ampliar acá. Perdón. Creo que... A ver si... Es que no encuentro... Entonces, voy pasando un poco rápido. Normalmente, las marchas acá en el Cusco tienen como un mapa de recorrido que empiezan en una plaza que se llama Limajpampa. Ya sabemos, los cusqueños, que la marcha, en general las marchas políticas, hacen un recorrido y unas paradas como estaciones, ¿no? Entonces, bueno, en este caso era una marcha porque había como concesiones mineras en la zona de Lausangate, donde está el santuario del señor de Coyoriti, y se juntaron danzarines, todos los cusqueños, ¿no? En defensa de ese territorio. Perdón, Adriana, pero no se está viendo la imagen. Se ven tus carpetas, pero no la imagen. Así que tal vez convendría que tal vez no se puedas compartirla y abras la imagen y luego la compartas y a partir de ahí puedas ir pasando. Tal vez así se podría ver mejor. Pero déjame ver. No sé qué ha pasado. ¿Ahora tampoco? No, no se logra ver. No se logra ver. Creo que tal vez abre la imagen en tu computadora primero y luego compartes esa imagen. Me parece que podría ser así. ¿Pueden verlo ahora? No. Adriana, déjame compartir, por favor, y de nuevo abre tu imagen y vuelves a compartir. Voy a cerrar. Compartir por favor. ¿Pueden ver mi...? Se ven solo las carpetas. Por eso creo que lo que podrías hacer es, antes de compartir tu pantalla, abre la imagen en tu PC y cuando compartas la pantalla, compartes la imagen. Creo que así podría funcionar. Creo que ya entendí un momentito, por favor. No. 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 Sí, salió, o si prefieres, tal vez podemos, mientras lo resuelves, o ya estás con el tema, sino tal vez mientras lo resuelves podríamos ir pasando con Liliana o con Mauricio, o ya lo resolviste, Adriana. A ver, creo que... ¿Pueden ver ahora? No. Tienes que compartir la pantalla, todavía no has compartido la pantalla. Estoy dándole a compartir pantalla. ¿Ahora? Ajá, sí. Bueno, como les explicaba, creo que por acá, empezamos por ahí. ¿Se puede ver? Sí, esta es la primera imagen que les había explicado. Bueno, voy a ir avanzando con las imágenes de las marchas, donde están sobre todo presentes los colectivos feministas, y hay toda una performance durante el recorrido. Se utilizan, como ven, atuendo y simbología que representa al movimiento, así como también a elementos que nos representan identitarios, ¿no? De los cusqueños mismos, de la cultura andina, con lo que nosotros nos manifestamos en las marchas, ¿no? Este es un pututu, o bueno, acá, casi en general, también compartimos elementos con marchas nacionales, ¿no? Como el que de Ni Una Menos, o de este, bueno, ahí les voy mostrando marchas que, estas son del año pasado, este, como les digo, usamos elementos, o se usan elementos como la retama, las faldas, las polleras, y las, la performance, ¿no? De también, la representación de, dentro de la protesta. Mucha música. Acá en Cusco, las protestas, creo que a diferencia de, de Lima, suelen ser un poco más performáticas, más que, que con violencia o represión. Bueno, esa es de, acá vemos colectivos de artistas, músicos, y todo en, en espacios del centro, ¿no? La plaza de armas, la avenida El Sol, el Coricancha, lo vieron antes. Entonces, yo he sumado algunas imágenes de, de diferentes manifestaciones. Normalmente, el punto final es la plaza de armas, este, donde acaba, pero en el, en ese espacio, todavía la, la, la gente o los colectivos se explayan, ¿no? Con lo que tienen que expresar. Y, bueno, esa es una carpeta, este, también hay, hay un lugar, es, súper importante, donde los cusqueños suelen manifestarse, sobre todo políticamente, pero, lo sentimos como nuestro, ¿no? Que se llama El Muro. Es un, un espacio donde están los, eh, en uno de los, de las, de las arquerías de la plaza de armas, este, entonces le llamamos El Muro, porque ese espacio pertenece al, a la Universidad San Antonio Abad del Cusco, ¿no? Este, el Muro del Paraninfo Universitario. Entonces, este, hace años, hace años que, que los colectivos, las militancias, la gente que quería expresar su, su sentir, incluso sus, sus expresiones artísticas, utilizan este espacio para, como un, bueno, la pared, el muro, para, para poner su, su, sus obras, sus manifestaciones, lo que quieren decir, ¿no? Como un periódico mural, como un muro, así, de comunicación entre las, los ciudadanos. Normalmente, este, puede ser, como les digo, en protesta o, o algún artista que se le, que, que quiere mostrar su trabajo, se siente con la confianza de utilizar el muro, ¿no? Entonces, este, siempre reaccionamos cuando llega la policía a reprimir o a querer quitar el, el, el espacio, pero, eh, es, es un hecho que nosotros, este, defendemos que este, este espacio es nuestro, ¿no? Y que somos, que, que, que ahí hay, es el, es el único espacio, digamos, en la plaza de armas que nos sentimos libres de, de hacer y decir lo que queremos. Entonces, este es, es un espacio que, que, que la gente ya sabe, ¿no? Que de pasada, además, nos enteramos que está pasando, la gente participa, es un lugar de conversación, de intercambio. Y, después, este, también quería mostrarles un, acá hay una carpeta, pero no sé por qué no las puedo poner en, a ver, vamos a ver. Este, este, este archivo es de, de intervenciones, irrupciones escénicas, o sea, utilizando el espacio para este, teatro, para, para, para ya hacer, este, para intervenir el, el espacio con, con elementos, ¿no? De, de, este, este, por ejemplo, fue un floretazo por Ni Una Menos, se repartía papelitos y las, las, las mujeres, la gente iba armando flores y, y repartiendo, y compartiendo ideas, pensamientos, ¿no? Ni Una Menos en, en Sacsayhuaman. Acá la niña con la, con la flor del, del floretazo, una de las activistas, a Máxima Acuña se la toma mucho en cuenta acá en Cusco, ¿no? Eh, bueno, el muro otra vez. Esta es la intervención de El violador eres tú. Que justo fue antes de la pandemia. Es, lo que se buscaba era, eso, ¿no? También, tener un escenario bien cusqueño y que, y que, y que se realice ahí el, la intervención. Este es una, se llama Trilogía del Terror, es una irrupción escénica de un colectivo acá en Cusco. Y, básicamente, tratan temas de política, ¿no? En este caso era, eh, previo a las elecciones. Entonces, la gente está pasando en la calle y, y, este, participando también, ¿no? Van parando. Este es ni una menos en el mercado de San Pedro, el floreto. Y, bueno, cuando se llega al, al espacio, también se lo acondiciona, ¿no? Según el, el, el tema, o la, la actividad. Quedan tres minutos, Adriana, por si acaso. Ok. Acá en la plaza, lavado de banderas. Y, les voy a enseñar un último archivo, ya sobre arte urbano. Este, intervenciones en, en, artísticas en, en muros. Hay, 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 hay fotomurales. A ver. Según, bueno, igual, eh, en la época, esto fue hace poquito, el 12 de octubre, ¿no? Una manera de protesta. Este es, este es, parte de un festival, nosotras estamos en la calle, eh, intervinieron varios, eh, muros, lugares de la ciudad. Ahí vamos viendo algunos artes que, 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 que están en la ciudad. Y esta, estas imágenes son parte de un, un trabajo que yo hice en un, en una, en un barrio relativamente nuevo acá en Cusco. Eh, donde, eh, bueno, estaba enseñando fotografía, haciendo un taller con niños de este barrio. Y ya los elementos que yo observo son, ya no son, no pertenecen tanto al, al, al imaginario, digamos, andino. Como, sino, como que es de otros lugares, ¿no? Y hay estos artistas urbanos que antes no teníamos esta cultura de los grafitis. Y, y este tipo de manifestaciones acá en Cusco. Y ahora se está asentando bastante, ¿no? Este era un, un, este, un artista urbano del lugar que se llamaba Benito. Y ya murió porque se ve, pues, o sea, es un barrio de, digamos, marginal, ¿no? Y esta es una intervención que se hizo como parte de un, de un, de un festival que estaba haciendo un colectivo que se llama Utopía Urbana con la Fototeca Andina. Escogieron fotos de, de, de la Fototeca y las, buscaron un lugar bien visible de varias partes de la ciudad. E incluso intervinieron la, la, la misma foto, ¿no? Los artistas. Es, me pareció súper interesante su trabajo. Eh, estas, no sé si las he mostrado todas. No sé, no sé. A ver, estas ya las vimos. Este, entonces, es, es un, es un proyecto, un proyecto que ellos piensan seguir porque, porque es súper impactante, ¿no? Ver el, el sitio desde, desde otras partes de la ciudad. Esta es una casa que le llamamos la Casa Cusqueña. Es la casa de un artista acá en Cusco, donde se reúnen poetas, artistas. Y hacia la calle, este, el, el dueño, pues, la ha caracterizado bastante, ¿no? Acá seguimos con los de Utopía Urbana. Es un tanque de agua que se puede ver de, de, de varias, de varios lugares del, de la ciudad. Bueno, este es el taller con los chicos y la, estas son otros, otras paredes, ¿no? De, 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 de casas, de centros culturales. Creo que acá todavía hay alguna. Bueno, por ahora creo que es, que es eso. Me queda un par de, de archivos, pero un poco para que, que dejemos, este, que de, más o menos, tengan una idea de, de cómo se intervienen los espacios acá en Cusco. Perfecto. Muchísimas gracias, Adriana, por esa, ha sido un recorrido visual muy potente, da como para quedarse analizando y conversando sobre cada imagen, podríamos hacer casi que un, un conversatorio. Así que ha sido muy estimulante y creo que es un, un punto de partida visual muy interesante y que despierta justamente un conjunto de inquietudes que estoy segura vamos a también continuar profundizando de, 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 de la mano de Liliana y las experiencias que nos viene a comentar. Así que, adelante, Liliana, por favor, con tu intervención. Gracias, Gloria. Gracias, Adriana. Buenas tardes a todas, todes y todos. Agradezco también esta oportunidad para poder comentar algunas cosas en relación justamente a lo que nos convoca este encuentro, ¿no? En relación al espacio público, ¿no? Y cómo lo miramos desde un lugar identitario y sobre todo desde el lugar de resistencia. Yo quisiera, voy a ir colocando, eh, mi, una serie de imágenes que he traído, por donde yo quisiera abordar hoy día la conversación. Voy a ver si puedo hacer esto. Ajá, ya está. Bien. Entonces, yo he traído el día de hoy para reflexionar en relación al espacio público y cómo este, eh, viene sucediendo en relación a las intervenciones, eh, eh, en relaciones, intervenciones de performance, ¿no? Desde carácter político, ¿no? Y traigo dos intervenciones. Una está en relación a las compañeras, eh, de esterilizaciones forzadas que se agrupan en el colectivo de Somos 2074, AMBAEF y muchas otras colectivas más porque la Asociación de Esterilizaciones Forzadas de Mujeres Esterilizadas de Lima y Callao también, eh, hay varias otras comunidades en el interior del país, ¿no? Como en la región de Chumbivilcas, como en la región de La Selva y en general cada una tiene diferentes organizaciones. En los últimos años, desde 2015, ellas, eh, se vienen organizando, eh, visiblemente en el espacio público tomando esta visualidad que vienen a ser las empolleradas, que así se hacen llamar, que si bien no todas, eh, pertenecen al interior del país, ¿no? Incluso muchas de ellas no son víctimas, son activistas, son ciudadanas que se suman, han tomado esta entidad visual, donde es algo más que solamente colocarse en la pollera, es, y es algo que me gustaría también poder, este, encontrar un engranaje con la siguiente intervención que también nombraré, que es Marea Roja, y es en relación a los colores que ellas portan, ¿no? Inicialmente ellas salían portando estas faldas, ¿no? En las, sobre todo en las marchas, en los plantones, ¿no? En relación al caso que se viene siguiendo, donde se pintaban las piernas con colores rojos, ¿no? Simulando este, este acto desgarrador de civilizaciones. Con los años siguientes, ya para el 2019, se empieza a hacer un trabajo diferente en relación a cómo intervenir también los espacios públicos, y es que empieza a construirse una gran bandera, de unos 18 metros de ancho por 7 metros de largo, donde se incluyen los nombres de más de 2.000 mujeres civilizadas, ¿no? Si bien estamos hablando de cerca de 300.000, en esta gran bandera se hace un trabajo arduo de poder colocar los nombres de cada una, ¿no? Y luego bordar esos paños, haciendo un acto colectivo de querer nombrarlas a todos, a todas, a todas, y a todos también, porque también se incluyen hombres dentro de este caso de civilizaciones forzadas, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen de la bandera ya realizada, ya escrita, ya cosida, ¿no? Pero luego esta bandera toma un nuevo carácter, que viene a ser el bordado colectivo. Y lo menciono y lo traigo a colación, porque creo que es importante justo recordar que estamos en una época todavía pandémica y post-pandémica, porque siento que el espacio público tiene otro carácter a partir del 2020, de inicios del 2020, marzo para ser exactos, ¿no? El espacio público tiene que, tenemos que mirarlo de una nueva manera, debido a que las restricciones en las cuales nos colocamos como seres ciudadanos, que en el cual ya no podemos intervenir de una manera como antes usualmente lo hacíamos, ¿no? Y coloco esta acción sobre todo, ¿por qué? Porque la acción de performance en sí misma viene sujeta a un caso específico de derechos humanos, ¿no? Que todavía se sigue persiguiendo, ahorita el caso se encuentra esperando que se diera una resolución para que se abran las investigaciones, tanto Alberto Fujimori como Aguinaba Costa Bauer, ¿no? Y a todos los ex ministros que fueron parte de estos casos de violaciones de derechos humanos, ¿no? Emblemático a nivel mundial. Y estas acciones vienen con ese soporte, ¿no? Estas acciones que vienen realizando donde participan tanto activistas, y sobre todo sobrevivientes, donde las activistas acompañamos a ellas, estas acciones tienen un carácter muy personal de no detenerse. Entonces, ¿qué se hace cuando de repente el mundo se detiene? Cuando debido a una pandemia todos tenemos que regresar a nuestras casas, y las distancias sociales, y la poca comunicación, y los accesos, y el poco contacto con las otras personas. Entonces nos reinventamos, y se reinventan las acciones. Ya venía la acción sucediendo desde un carácter de bordar esa bandera, como un acto ciego, como un acto de necesidad de querer visualizar la resistencia y el tiempo, ¿no? Tanto tiempo que ellas vienen persiguiendo más, ya van a ser cerca de 30 años que vienen persiguiendo justicia, persiguiendo en el sentido que van detrás de ellas, ¿no? Porque la justicia no llega. Entonces, ¿cómo colocar ese lugar desde los cuerpos, desde los espacios? Y es que surge esta acción de querer no solamente escribir los nombres, conocer la bandera, sino ahora bordar los nombres. Bordar los nombres, por ejemplo, en los paños rojos a hilo blanco, y en los paños blancos a hilo rojo, como una necesidad de perdurar. Y menciono esta acción sobre todo porque remirando los espacios como nos encontramos ahora, ¿no? Que ya estamos entrando a una post-pandemia, por así decirlo, porque aparentemente esto parece que ya en la vida diaria ya acabó, ¿no? Hay una necesidad entonces de tomar el espacio de otra manera, ¿no? Y es por eso que menciono esta acción aquí en la playa Marbella. Cuando sucede la pandemia, sobre todo cuando ya podemos tomar la calle de manera cuidada y consensuada, no se habilitan espacios para que el ciudadano pueda encontrar un lugar común, ¿no? De tranquilidad, y es por eso que entonces vemos como estrategia de querer seguir trabajando, nombrando, visibilizando, y haciendo una denuncia social, se toman espacios que vienen a ser constituidos por el mismo ciudadano como espacios de esparcimiento, como es la playa Marbella que se encuentra en Magdalena. Esa esplanada es tomada por los ciudadanos para volar cometas, para hacer ejercicios, para bailar, y es allí donde nosotras nos instalamos con esta gran bandera y generamos esta acción de bordado. Esta acción se genera dos veces. Se hacen videos y se difunden, ¿no? Y de alguna manera, sí, estamos replicando ese deseo de que la memoria siga siendo escuchada, sea siendo resignificada, que llegue a los oídos las personas que tienen que llegar para que eso se acelere. Pero también es un acto de comunidad, sobre todo con ellas, de que no se sientan solas, de que no nos estamos solas. Es un acto muy agotador, sobre todo en estos espacios de búsqueda de justicia. La bandera no queda aquí. La bandera viaja, viaja a Chumbivilcas, donde es encontrada por otras compañeras que también son víctimas y sobrevivientes de situaciones forzadas. La bandera se apodera de muchos espacios del campo, ¿no? Y donde cada una, por ejemplo, incluso encuentran sus nombres y son bordados, ¿no? Toma un carácter totalmente personal y también colectivo. La bandera llega también hasta el loco que llora, la plaza de la bandera. Y es ahí donde se vuelve, pienso yo, dentro de lo que nos convoca, poder remirar estos espacios que habitualmente, por ejemplo, las plazas, ¿no? Por ejemplo, el esplanada que se encuentra frente al Palacio de Justicia, podemos tomar esos espacios para hacer una acción tan simple que nos remite y nos vuelve a convocar a nuestros espacios que quizás son cotidianos, que vendrían a ser y ubicados dentro solamente para contextos femeninos, ¿no? Que vienen a ser los bordados, la postura, ¿no? Que en comunidades del interior del país también participan hombres, definitivamente, pero quizás en prácticas ciudadanas limeñas solamente está constituida en mirada solo de mujeres, ¿no? Quienes borda, quienes poseen, quienes tejen. Entonces, también es importante para nosotras, porque la gran mayoría que nos autoconvocamos somos mujeres, ¿no? Reencontrarnos desde esos espacios que han sido heredados también, ¿no? Buscando resignificar esas prácticas también como nuestras, colectivas, de encuentro, ¿no? De hablar, de estar cerca, cercana sobre todo. Luego menciono esta otra acción, esta otra colectiva que se viene dando y en este que se llama María Roja Ponte el Alma, que es una colectiva que sale, que surge de una manera bastante orgánica, esa raíz del golpe de Merino, ¿no? Cuando toma el 10 de noviembre el poder y inmediatamente la ciudadanía decide tomar el espacio público y activar. Un grupo de mujeres que poco a poco se van sumando en colaboración y apoyo de las colectivas Huarmicuna Raimi, Yuyashhani y Collera, empezamos a organizarnos y tomar el espacio público, pero ya de lo que se entiende como materia de protesta. Y quedan tres minutos por ser caso. Listo, gracias. Entonces, en este espacio público donde se convoca la protesta, que viene a ser el centro de Lima, empecé a intervenirse estas acciones que tienen ese carácter político, ¿no? Que lo menciono sobre todo porque creo que es interesante también cómo resignificamos los espacios que de alguna manera tienen una naturaleza. El espacio de protesta siempre está enmarcado en la marcha, está enmarcado en la fuerza, en la furia, lo cual estoy totalmente de acuerdo porque es un espacio que así se ha concebido. Sin embargo, nosotras decidimos tomar el espacio desde la ritualidad, alineándonos también con la acción anterior que mencionaba sobre el bordado, ¿no? Desde la ritualidad, desde ese espacio de cómo nos entregamos, cómo nos ubicamos, cómo nos relacionamos, y donde también incluye la danza y el movimiento y la alegría. La resistencia también está pensada, podemos pensarla desde ese lugar, ¿no? Habitamos los espacios como la Plaza Martín emblemática para todos los encuentros de resistencia, ¿no? De resistencia social y política, pero desde otros lugares. Tal como lo vienen haciendo otras compañeras también, no es algo nuevo, ¿no? Los sicuris, los compañeros sicuris, las compañeras sicuris, ¿no? Las compañeras tamboras también, ¿no? Pero nosotras decidimos también colocar el cuerpo desde este otro lugar, la ritualidad, la danza. Y hago aquí un momento de conexión tanto con las compañeras estilizadas forzadas, que son las empolleradas, con marea roja, sobre el color de sus trajes, ¿no? Donde traemos alusión a esta bandera del Perú desde una mirada de las matrias. Donde las mujeres se corporalizan en este deseo de una resistencia social, donde somos las mujeres las que bailamos, las que danzamos, las que ritualizamos, las que llevamos estos colores en el cuerpo, buscando tal vez resignificar ese lugar que nos encontramos, ¿no? Y donde también yo me pregunto, ¿no? Donde esté este lugar de resistencia donde nos encontramos, ¿qué lugar ocupamos las mujeres en este campo de lucha? Y también reconocer de que cuando hablamos de espacio, también reconocer nuestro primer espacio, que es nuestro territorio y nuestro cuerpo. Entonces, pienso que son lugares y elementos a los cuales siempre hay que volver para luego volver a tomar los espacios públicos con una mirada mucho más potente, poderosa y colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Creo que las experiencias que nos comentan nos traen como elementos sobre los cuales poner el foco, ¿no? El rol y la presencia de la mujer en estas acciones y cómo desde esa identidad se reconfiguran también las formas de resistencia, las formas de lucha, generando estos otros lenguajes, estos otros caminos que nos interpelan de maneras, digamos que evocando o transgrediendo más aspectos de nuestra sensibilidad, nuestra vulnerabilidad, y creo que es fundamental. Y creo que también es importante esto que traes finalmente de identificar el cuerpo como un primer territorio también de lucha y de resistencia. Y creo que también sobre esos aspectos y otros también vinculados a las acciones, las artes visuales, las artes plásticas, ¿no? Ahí Adriana ha traído la fotografía, Liliana ha traído también acciones vinculadas al cuerpo, y Mauricio desde el trabajo vinculado a las artes plásticas también tiene una experiencia vasta en el tema, así que con mucha atención te escuchamos, Mauricio. Adelante. Gracias, Gloria, por el pase. Hola a todas, a todos, a todos, ¿cómo están? Voy a compartir pantalla primero. Y de paso, mientras busco compartir mi pantalla, aprovecho para hacer una aclaración rapidita sobre mi presentación. Yo ya no soy parte de Arte por la Memoria hace dos años y un poquito más. Solamente eso. ¿Me avisan si la ven? Estoy compartiendo así. Sí se ve, ajá. Solamente una porción de la pantalla, una cosa extraña. Bueno, yo quería comentarles de un tema que a mí me preocupa, en el que vengo investigando, y que me fascina también hace un tiempo, que es este proceso de desmonumentalización de esculturas en espacio público, de estatus en espacio público, hace bastante tiempo, y cómo el arte interviene en esos procesos como parte de los repertorios de la protesta y nos permite imaginar, no solamente imaginar nuevos, un futuro distinto, sino también apelar a lo emotivo para mantener, para fortalecer estos repertorios de la protesta. Entonces, nada, sobre eso, lo primero que habría que comentar es sobre, voy a acomodarlo mejor, los monumentos, ¿no? El monumento es el tema en cuestión aquí. Monumento significa recuerdo, ¿no? Es decir, es el recuerdo en el espacio público, pero es el recuerdo de un grupo determinado de personas, es la acción deliberada, a veces del Estado, a veces de un grupo específico, por poner en el espacio público, que es de todos, una lectura de la historia, una lectura que además va a ser eterna, además los monumentos se han hecho con materiales para eternizarse, es decir, que la misma imagen la van a ver mis abuelos, mis abuelas, como quizás mis nietas o nietos, ¿no? Y entonces, estos monumentos públicos van a jugar un rol muy importante en la construcción de identidades en nuestras naciones, ¿no? Las élites gobernantes se van a valer de ellos para, como dicen muchos autores, aleccionar, ¿no? Decirle al resto de la sociedad cuál es la historia, a qué héroes hay que glorificar, etcétera, ¿no? El problema es que es la memoria de unos pocos frente a las de los demás, ¿no? Por eso los centenarios de las naciones son bien importantes en ese sentido, los monumentos son tan importantes, ¿no? Porque ayudarán a imponer finalmente, porque los monumentos son una imposición, a imponer la memoria de unos pocos por sobre la de los demás, ¿no? Y además se valen de hechos heroicos, siempre grandiosos, casi siempre hombres, es una cosa que hay que notar siempre como modelos a seguir, ¿no? Y que van a delimitar lo que entendemos por país, por nación. Y acá me detengo un ratito en el monumento a San Martín, lo que están viendo es la primera maqueta de lo que iba a ser el monumento a San Martín de la Plaza San Martín, es la escultura propuesta por Carlos Vacaflor, que era la favorita del jurado, era la favorita del público, era la que evidentemente iba a ganar, pero el concurso se declara desierto, ¿no? Y según Víctor Mejía, que ha hecho su tesis de maestría sobre esta escultura, él lo atribuye a dos cosas que yo creo que, y estoy de acuerdo con él, mejor dicho, ¿no? Una, que presentaba a un San Martín demasiado militar, ¿no? Y veníamos, estábamos en este momento en el gobierno de Balta, habíamos salido de los gobiernos militares del siglo XIX e ideológicamente era algo que no le convenía al Estado, ¿no? Y por otro lado, cito a La Rañaga, es un periodista que da cuenta del debate en esos momentos, dice, sobre la gente agrupada bajo San Martín, que es además una escultura sin pedestal, que es algo bien importante para la época, dice, agrupados en vida, sueltos en atmósfera, en movimiento, en relieve, en latente impulso, la indiada, fielmente interpretada, el campesino, el soldado, el aventurero, los niños, el sacerdote, la gran familia, todos, a juicio de ellos, y mira también, la exagerada presencia del pueblo le daba demasiada actualidad a un pueblo que la aristocracia no estaba dispuesta a representar, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener finalmente es el San Martín con una mirada, como un estadista, cruzando los Andes, en una pose sosegada, ¿no es cierto? Y esto va a ser una constante en toda Latinoamérica, ¿no? Para el caso argentino, también para el centenario argentino, la comisión municipal decide poner monumentos de la Junta en la zona sur de la ciudad con el fin, y cito así textualmente, de argentinizar a la población obrera que habitaba aquellos barrios. Entonces, como dicen Madurello, que es un español que estudia estos temas, el espacio público, la arquitectura, el monumento, dice, finalmente, una plaza, un monumento, un edificio, no son solo el vocabulario estético y arquitectónico de una ciudad, sino también son los signos de la ideología dominante, cargados de connotaciones y valores. Entonces, esos signos de esa ideología dominante son los que se ponen en cuestión cuando la gente interpela los monumentos. Y acá enseño rápidamente este proyecto que a mí me encanta, que se llama Monumentos Editados de un chileno, pero presentado en Argentina, que también edita digitalmente los monumentos del centenario para volverlos obtusos, ilógicos, ¿no? Él cuestiona también cómo se habían decidido estas formas 100 años atrás y que ya no representan a nadie, ¿no? Y por eso, por ejemplo, ahora que estamos recordando el estallido chileno, ayer se han cumplido dos años del estallido chileno, por eso el monumento a Baquedano tiene tanto protagonismo en esa revuelta, ¿no? Por lo que significa Baquedano en la República Chilena. Y por eso, bueno, lo que estamos viendo a la derecha es la performance de Andrea Olivares, una bailarina sobre el monumento a Baquedano y al lado izquierdo esa foto famosa en donde el monumento es totalmente invisibilizado por cuerpos diversos y por la bandera mapuche además en lo más alto. Como si fuera una premonición, María Loreto y Pablo Rojas hacen esta intervención, hacen este fotomontaje del monumento Baquedano después de la revuelta y el monumento va desapareciendo, ¿no? Esa historia que se va, que la revuelta chilena viene a desmonumentalizar y que ahora además está, o que viene a destituir y que ahora está volviendo a constituir, ¿no? Y yo digo que es una como una premonición porque el monumento a Baquedano hoy está así, ¿no? No hay monumento, la escultura ha tenido que ser retirada y la gente ya no le llama Plaza Italia o Plaza Baquedano sino Plaza Dignidad, ¿no? Ahí el carácter destituyente que han tenido las revueltas en Chile es bien importante y por eso es bien importante que se centren en los monumentos porque no es un tema solamente coyuntural, hay toda una reivindicación histórica que trasciende en el momento, ¿no? Y para el caso peruano algo bien importante es la la escultura de Pizarro intervenida por Juan Javier Salazar, ¿no? Que con la cubre con una tela estampada con un muro inca y por un ratito, con unas horas, el monumento desaparece, ¿no? Y también es otro caso que parece que pareciera una promesa luego cumplida si pensamos lo que le pasa al Pizarro luego, ¿no? De estar en el atrio de la iglesia pasa a una esquina en la Plaza San Martín y luego termina literalmente a extramuros de la ciudad en el Parque de la Muralla en un lugar donde como dice Víctor Vich ha perdido el poder simbólico, el aura de poder que tenía, ¿no? Y ahora es bueno, a ese Pizarro no lo retira una revuelta como en Chile sino un gobierno conservador como el de Castañeda en la Madrugada, eso tiene otras implicancias pero es lo que sucede aquí. Y luego quería traer este caso de la Chola Globalizada en Bolivia que realiza el colectivo Mujeres Creando porque pone en cuestión una cosa bien importante, ¿no? Los monumentos son, así como son eternos, son realidades cerradas, no hay y como son hechos glorificantes no hay espacio a la controversia, a la complejidad porque su objetivo es crear identidad nacional pero como en el caso boliviano, como en este caso de esta escultura, invisibilizando una serie de complejidades y una serie de poblaciones históricamente postergadas, ¿no? No solamente los pueblos originarios sino también las mujeres, los afrodescendientes, etcétera, ¿no? Ahorita quedan tres minutos. Voy corriendo. Entonces, este colectivo lo que hace es intervenir a una escultura de Isabela Católica con ropas de mujeres andinas. En el caso de México pasa lo mismo, ¿no? Esta escultura es retirada por el gobierno antes del 12 de octubre donde estaba Colón y luego es intervenida por colectivos feministas, la renoman como glorieta de las mujeres que luchan y espontáneamente se escriben nombres de mujeres luchadoras mexicanas en la base del monumento, ¿no? Entonces, hay otro espacio de conmemoración distinto, diverso, que conmueve, que emociona, que invita a la población a participar, ¿no? La misma similitud, lo mismo pasaría en Argentina luego de la marcha de las piedras donde cada ciudadano o ciudadana marcha con los nombres de los familiares fallecidos durante el COVID y esos nombres cotidianos anónimos conocidos familia de cada uno de cada una son dejados a los pies de la escultura de Belgrano, ¿no? Este prócer de la independencia argentino y como hormigas a mí me recuerda mucho al ojo que llora también como pequeñas historias van poblando la gran historia, ¿no? La gran mole de este prócer interpelando no solamente al gobierno de turno sino la historia toda de la ciudad a mí de estas prácticas contramonumentales la que más me interesa es esta que se llama el contramonumento que los artistas contemporáneos llaman el contramonumento, ¿no? Porque no solamente se cuestiona el tema, la temática sino además la materialidad misma del monumento la necesidad misma el hecho de cómo conmemorar cuento rapidísimo la historia de esta pieza es de los artistas alemanes Hochschungherz y Esther Chalet ellos hacen el monumento a las víctimas del fascismo en la ciudad de Hamburgo que es una estela de 12 metros de alto de metal para conmemorar a las víctimas del fascismo y invitan a la población a escribir la memoria del holocausto con punzones con papeles con spray con lo que quieran de hecho incluso alguien le tira un balazo alguna vez pero la escultura tenía la condición de que se iba a ir ocultando se iba a ir hundiendo en el piso dos metros por año y hay un caso que yo leí en el diario argentino página 12 un activista judío de Hamburgo se da cuenta que su memoria había desaparecido entonces él dice bueno lo que tengo que hacer es escribirlo todos los años y luego dice pues no y cuando yo no esté ¿qué voy a hacer? y ahí se da cuenta que lo que tiene que hacer es hablar y es y Hotchenherr sentencia ¿no? claro la imagen vale más que mil palabras pero a las mil palabras hay que decirlas entonces la apuesta de este tipo de prácticas es que la memoria en este caso no está en el papel no está en la piedra perdón no está en la obra de arte sino está en el acontecimiento en el hecho de rememorar que siempre la memoria va a ser un hecho social ¿no? entonces no delegan la tarea de la memoria a la piedra o al cemento sino a la gente en la misma perspectiva de este pedestal vacío en Chile luego de la revuelta chilena también allí estaba Hernán Cortés es es elegir es tomado por en este caso por mujeres postulantes a la constituyente para ser un espacio de conmemoración pero abierto diverso cambiante ¿no? como en una práctica contra monumental también ¿no? y con esto termino el monumento el memorial Antibrayan tiene la misma facultad y por eso es tan peligroso para los grupos de ultraderecha o conservadores porque al ser efímero implica que todo el tiempo tenemos que estar renovándolo ¿no? todo el tiempo tenemos que estar haciendo la acción de la memoria ¿no? y ahí está su mayor grado de subversión ¿no? no como aquel monumento que forma parte de nuestro paisaje y como forma parte de nuestra ruta al trabajo nos olvidamos de él ¿no? este necesita que recordemos ¿no? es la es es un una práctica de la de es una práctica está cargado de prácticas artísticas que necesita un espectador activo ¿no? entonces con eso termino ya remato en los siguientes minutos gracias muchas gracias Mauricio y creo que estas reflexiones sobre sobre los temas vinculados a los monumentos nos hacen también pensar un poco en cómo dialoga este concepto de monumento con lo otro que hemos visto ¿no? porque también podríamos pensar en estas acciones como las que realiza Marea Roja o como lo que se realiza en las marchas ¿no? que son más acciones en movimiento que tienen como esta característica igual de que son efímeras como el último monumento que acabamos de ver pero están vivas y en movimiento constante ¿no? entonces también me hace pensar cómo estas acciones en sí mismas también podrían ser como consideradas como monumentos y creo que ahí la fotografía que es el elemento o el dispositivo que nos ha servido en este momento para dar cuenta de esos procesos creo que tiene también un poco ese rol ¿no? cómo la fotografía puede también monumentalizar un acto público un acto escénico o una intervención entonces vamos a pasar ahora a un espacio como para que ustedes puedan de repente reforzar algunas ideas que consideren importantes vamos a dar de acuerdo al programa establecido por el UM tiene cada uno de ustedes cinco minutos así que tiene que ser muy específico o también si quieren reflexionar sobre algo o agregar algo o también podemos aprovechar el espacio para atender algunas de las consultas que nos han hecho llegar los participantes de este foro que considero que también son todas preguntas interesantes ¿no? por ejemplo ¿qué recomendación podrían dar para los profesionales de las diversas disciplinas que desean aplicar este enfoque artístico en el entorno donde viven o cómo perciben ustedes que cada vez hay más manifestaciones de arte tradicional que están ocupando los espacios públicos ¿no? cada vez es más frecuente que los pueblos originarios usan sus manifestaciones artísticas para hacer escuchar su voz y lo hemos visto en las acciones que ustedes han mencionado ante el Estado en temas que no están de acuerdo otra pregunta ¿cómo se construye y define una identidad urbana? también han consultado sobre cuáles son los criterios de producción esto es algo también interesante ¿no? que se necesitan para intervenir en el espacio público ¿cómo crear espacios de difusión de la memoria en mi distrito en mi comunidad y cuáles son los factores fundamentales que permiten que los ciudadanos puedan lograr un sentido de identidad con el espacio público pueden de repente alguna de estas preguntas que de repente los interpela o consideran que es clave yo agregaría una también de cuáles consideran ustedes que son los retos ¿no? ¿qué retos implica trabajar en espacios públicos que ahora hemos hablado un poquito más del espacio público más vinculado como al espacio abierto a la calle pero también es importante entender el espacio público como también instituciones ¿no? como la que nos acoge hoy día como el lugar de la memoria que es también un espacio público para todos y todas entonces ahí les doy los cinco minutos a cada uno podemos iniciar de nuevo con Adriana y Adriana te aviso cuando te falten tal vez un minuto para que puedas cerrar la idea y cumplir con los tiempos del conversatorio adelante Adriana gracias Gloria este sabe tú sabes en el caso del Cusco es una ciudad que está creciendo muchísimo en los últimos años entonces ahora sí yo creo que hay un enfrentamiento ¿no? entre entre la identidad tradicional originaria y como nuevas expresiones ¿no? como te bueno fue un poco rápido pero lo vamos viendo en espacios nuevos ¿no? en espacios como son barrios nuevos lugares que recién están o se están terminando de constituir en las laderas de la ciudad ¿no? este tenemos este como nuevas maneras de mirar también la ciudad desde el mismo espacio geográfico ¿no? entonces este todo eso como también va marcando pautas para las expresiones que se van desarrollando en los espacios públicos hay una carpeta que no terminé de de mostrar que es sobre el mercado de San Pedro que es un lugar neurálgico acá en Cusco donde donde si los cusqueños sienten que 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 está condensada y protegida de alguna manera su identidad ¿no? su identidad cusqueña sea en la gastronomía sea en el en el en el uso del idioma quechua ahí dentro este gente que viene de las comunidades y de otros de otros sitios es súper bien acogida así como los turistas hay todo un como un universo un movimiento ahí adentro y también y bueno yo lo considero un espacio público ¿no? si bien es un es un es un entorno digamos que tiene sus sus limitaciones por 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 el local que ocupa por la estructura este ahí dentro pues es es como infinito ¿no? todo lo que se todo lo que se ve y se vive entonces este voy a volver a compartir mi mi pantalla para que veamos entonces a ver un momentito quisiera quisiera ¿cómo hago para compartir la pantalla? ¿pueden ver? sí se ve ok entonces este es un espacio también muy este donde la presencia de la mujer es preponderante ¿no? en todo sentido las las vendedoras están ahí por generaciones abuelas madres hijas entonces van pasándose puestos este costumbres recetas etcétera ¿no? acá entonces acá por ejemplo también hay es un lugar de participación política cuando hubo el el floretazo de que que mencioné antes en relación a al movimiento ni una menos ellas participaron ¿no? las señoras y participan activamente en cada en cada actividad que se hace ¿no? en cada manifestación estas por ejemplo si se fijan son son unos unas bolsas unas costales que que como parte de un de un trabajo de Karen Bernedo ¿no? la artista limeña que se llama Habla Micaela me parece que después lo mostró en Lima también y las señoras se pusieron a vender las bolsas estas impresas con con la figura de Micaela Bastidas ¿no? Te queda un minuto Adriana entonces este y en el en el mercado también todas las fiestas tradicionales patronales se tienen su versión dentro del mercado protestas las marchas siempre las paradas son ahí en el mercado en los alrededores del mercado de San Pedro y salen las señoras a participar este cada fiesta cada época del año también se se tiene su lugar en la en el mercado entonces yo creo que es un lugar para terminar para cerrar donde la identidad juzqueña está súper está muy reflejada y donde se mueve al compás del tiempo los cambios y lo que se vive en el Cusco este es un lugar que bien representativo de todos los cambios y todo lo que es la identidad juzqueña eso quería terminar con estas fotos muchas gracias muchas gracias Adriana y creo que lo que nos comentas nos ayuda también a atender un poco algunas de las consultas que habían de cómo se construye y se define una identidad urbana o cómo crear espacios de difusión y memoria y lo que lo que me llevo de lo que tú planteas es que digamos son procesos que ocurren naturalmente en nuestros entornos en nuestros espacios y que digamos la atención que le podamos dar como tú lo has hecho a través de tu mirada de tu sensibilidad al fotografiarlo y presentarlo ahora y trasladarlo a este espacio le da un valor le da esa carga entonces creo que el arte tiene esa capacidad como para estas cuestiones que podrían parecer y que son cotidianas cómo las podemos y ahí sigo utilizando este verbo como monumentalizar o capturar para poder generar estas reflexiones vinculadas a la memoria o a la identidad creo que ahí hay un rol de los artistas de los creadores de los gestores gestoras culturales trabajadores de las artes y las culturas para generar esos procesos y ahí doy el pase a Liliana para que pueda complementar si quieres atender algunas de las consultas o también generar algunas reflexiones o algunos apuntes Liliana a continuación te doy el pase gracias Gloria sí bueno me he quedado pensando un poco como para para poder como retomar algo que también mencionó Mauricio quería hilar en relación por ejemplo a la acción que voy a colocar por ejemplo esta de las esterilizaciones forzadas en relación a la bandera cómo se generan estas memorias por el hecho de ejecutar ese bordado o sea la bandera como elemento mismo también se va de hecho cuando lo empezamos a realizar la palabra contra monumento fue una palabra que apareció frente a nosotras sin embargo ahorita por el proceso mismo que se viene desarrollando la fuerza viene sucediendo por la acción de lo que se está abordando que sabemos que ya empieza a perecer se vienen a coser ciertas costuras se empiece a rodar un poco la tela se empiece a ensuciar entonces creo creemos que la fuerza de este tipo de acciones involucradas con el espacio con el cuerpo en la búsqueda de nuestras identidades la fuerza en sí es el acto la acción que nos que nos convoca donde como bien les mencionaba depende de los espacios donde nos hemos encontrado cuando una compañera o un compañero encuentra su nombre creo que nos interpela mucho y también como quizás por otro lado cuando activistas o compañeras o simplemente compañeras que se suman encuentran como un nombre que les es familiar porque son apellidos que son cercanos a nosotros finalmente no son tan lejanos o nombres en común o reconocemos en esos nombres que estamos abordando que los apellidos tanto materno y paterno se repiten porque reconoces que son familias enteras que han sufrido entonces creo que esos lugares tan cercanos personales como no como no interpelarse como no mirar esa parte histórica y por otro lado también cuando mencionaban cuando mencionaron en relación con los espacios y como se generan identidades en relación a lo que viene sucediendo voy a colocar este video que vaya sucediendo esta fue cuando ya por noviembre diciembre seguíamos interviniendo en el espacio público y tomamos pues la plaza de la bandera con las mareas rojas es un espacio que además a raíz sobre todo de la pandemia ha sido tomado por muchos colectivos de danzas tradicionales es un espacio que ha tomado ese valor y hacer un espacio amplio convocante entonces tenía como mucho sentido para nosotros en ese momento que nos vestíamos de colores que nos nos remitía a este lugar de una bandera andante de ser las matrias de este lugar de mujeres reclamando por justicia colocando el cuerpo pero esa bandera móvil que se encuentra en esa plaza de la bandera en una plaza que hasta olvidamos el sentido que tiene entonces queremos darle otro valor entonces los mismos vecinos generamos una relación con los vecinos entonces a mí pensaba por un momento cuando planteaste esta idea cuáles son las estrategias de tomar los espacios yo creo que también a veces responde un poco en los lugares que nos encontramos esas acciones por ejemplo la de María Rojas responde a una acción inmediata como una respuesta ante una situación y esta fue la manera que nos encontramos encontramos colectivamente de hacerle frente ante una desazón ante una tristeza ante la inmovilidad ante la inmovilidad me muevo ante la violencia busco desde un lugar de la alegría y la fuerza donde reclamo a través de mis piernas donde escribo los nombres donde escribo las palabras que están resonando donde invoco a través de un poema de Vallejo los desgraciados no digo ya llegará el día sino ya está llegando anuncio esa llegada convoco desde un lugar de autocuidado donde ando con mis compañeras desde un lugar circular porque todas nos estamos viendo todas estamos saltando entonces de esa manera como buscamos también generar unas estrategias de atención de cuidado de intervención de música de danza atentas a los cuerpos atentas a los otros donde nos relacionamos desde la mirada y desde de cómo tomamos el espacio con nosotros porque estamos relacionándonos no solo con un espacio sino sobre todo con los habitantes que están ahí y eso es lo interesante lo importante lo potente que podemos generar en lugares como estos no danzamos para nosotras solamente lo cual tiene mucho valor sino danzamos para los otros con el espacio para generar memoria para generar resistencia para ver que hay otras formas también de colocar el cuerpo y de pedir justicia Muchas gracias Liliana y también por compartir el video que creo que ha sido un acompañamiento idóneo y que va reflejando también de manera práctica y atendiendo como mencionas estas estrategias para tomar este espacio y damos el pase a Mauricio para que comparta sus reflexiones finales Voy a compartir pantalla también de nuevo ¿se ve mi presentación o estamos viendo el zoom? Se ve Ya Yo quería terminar con esta imagen solamente puntualizar un par de cositas finalmente el arte o las intervenciones artísticas en estos espacios de resistencia para mí van a tener un rol fundamental que es el de finalmente sostener la resistencia en tanto uno de los tantos repertorios de la protesta el arte atiende a las emociones y las emociones son fundamentales para resistir para luchar para seguir en esto tanto tiempo tan importante como la convicción ideológica es la emoción quizás uno se mueve más por emociones que por una convicción política la indignación es movilizadora así como también lo es el cariño el amor etcétera y el arte ver a las compañeras de María Roja por ejemplo o participar de alguna intervención performática nos carga de emoción y la emoción hace que la gente se sostenga en la lucha se sostenga en estos espacios de resistencia pero por otro lado también tiene la capacidad de hacernos imaginar me parece futuros distintos nosotros hicimos esta intervención digital con Jorge Millagui el año pasado a propósito del 12 de octubre también y donde planteábamos un espacio virtual imaginario de un monumento a Colón sin Colón apelando a la imaginación es decir finalmente el colonialismo puede acabar si tú lo quieres y yo diría a un año de esa intervención agregaría que el arte tiene la capacidad no solamente de hacernos imaginar futuros distintos sino de sentir ese futuro distinto en ese momento en ese momento que estamos bailando en la marcha que se está interviniendo con una performance un monumento etcétera estamos sintiendo ese futuro por el cual uno se está movilizando creo que esas dos cosas las capacidades de sentir el futuro en el presente y la agencia de las emociones son el principal aporte que podríamos dar desde las artes en estos tiempos de resistencia y de cambio nada más con eso termino muchas gracias Mauricio en efecto de resistencia de cambio de crisis ¿no? y también un tiempo que ha no solamente profundizado problemas estructurales sino también digamos que esos problemas estructurales creo que han hecho más evidentes también nuestras heridas comunes y creo que el arte también tiene esa capacidad y más en el espacio público de transformar estas preocupaciones estos estos dolores estas heridas en belleza también en poesía y nos ayudan a generar este sentido de colectividad de reconocernos en el otro y también de no reconocernos ¿no? en quién también o en qué espacios también no nos sentimos reconocidos y creo que este espacio que ha abierto el LUM en esta tarde ha sido también fundamental para para generar ese tipo de reflexiones ¿no? como la resistencia también puede ser alegría también la resistencia nos puede también interpelar el humor ¿no? y todo aquello que genera una conexión con nuestra con nuestra subjetividad ¿no? que es a lo que a lo que finalmente apelan este tipo de intervenciones y manifestaciones quiero también recalcar que en todos los casos me parece que el rol de la mujer y de las mujeres y más organizadas en los diferentes espacios que han presentado creo que se visibiliza como una potencia fundamental y como un actor clave relevante y creo que el futuro es de nosotras ¿no? y creo que esto se se devela claramente en este espacio y creo que como dice Mauricio ya lo viene siendo y lo está haciendo en el presente y creo que a través de estas herramientas simbólicas se va posicionando cada vez más así que les agradezco muchísimo a todo su participación darse este tiempo y que creo que también son pequeñas conquistas ¿no? entre la vorágine del día a día darnos esta hora y pico para sentarnos a pensar y a volver a conectar con eso que nos hace enrumbarnos en los proyectos y en las gestiones que venimos realizando día a día es también un acto de resistencia que nos ayuda a seguir así que ha sido un placer generar este espacio de diálogo agradezco muchísimo a las personas que se han conectado aquí a través del Zoom que mandaron sus preguntas también a quienes nos han acompañado a través de las redes sociales y también por supuesto al lugar de la memoria por promover y propiciar estos espacios así que hasta una siguiente oportunidad y aquí sigan a nuestros invitados a los artistas que nos han presentado también porque eso nos va generando también más espacios de lazo y de sentido de comunidad así que muchísimas gracias y hasta una siguiente oportunidad gracias muchas gracias a todos gracias hasta luego gracias buena tarde gracias